¡Muy bien! ahora que los caras en mi casa y los que me llaman de tu país a veces tu va a haber un brazo para ver con vosotros a tu brazo para ver con vosotros un brazo para ver con vosotros un brazo para ver con vosotros y no queda mucho ¿me quedamos juntos? ¿me quedamos juntos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!